¡Buenos días, mis preciosas y preciosos! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, súper bien. Yo sin de por qué está tan oscuro por acá es que tengo la puerta de esta del estudio cerrada, pero este cambio de luces, ustedes saben que no soporto. Pero bueno, buenos días. Mira lo que yo dejé aquí. Ahí, Dios mío, un plato con un vaso de jugo. Es que me estaba comiendo como un emparedado y lo dejé ahí. Bueno, ¿cómo están ustedes? Hoy es miércoles por aquí. Espero que tengan un día maravilloso. Tengo mi cocina limpia y recogida absolutamente todo, 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 todo. Por aquí ya está limpiecito y recogido, pero voy a poner este plato por acá. Alejandro anda por ahí arriba mirando la televisión y Nicolás está para el trabajo. Pero ¿qué les digo? Hoy es 29. ¡Ay, Dios mío! Yo quisiera ver cómo estará la ciudad hoy. Aunque las cosas han cambiado. Sí, sí, sí. Desde el último videito que les dije, creo que fue el 25 que les hablé de más o menos cuáles son las medidas y eso que van a tomar aquí en Kaliningrado. Entonces, pues han cambiado algunas cosas, ya que ayer el presidente dio su tercer discurso en referencia a todo esto con el virus y todo eso. Y algunas cosas han cambiado realmente. Pero de igual manera, hoy 29 se abrieron algunas tiendas. Ahí estaba mirando ahora en las noticias que abrió la tienda... Este... ¿Cómo se llama esta? Baucentro. Ustedes saben que hemos ido un montón de veces a una tienda enorme y venden muchas cosas, tanto materiales de construcción, cosas para como decorar un poco, cosas para patios. O sea, es una tienda enormemente grande. Y venden muchísimas cosas ahí. Lo que después ponerme a recoger aquí. ¡Ay, Dios mío! Y acomodar esta cosa con este mismo bate. Y le voy a dar yo a él. ¿Por qué dice que ahora el bate? Es que si una tortuga, ni hija, no sé qué cosa, le puso un espadatrapo. Este bate se lo regaló mi mamá ya hace, uff, muchísimo tiempo. Creo que fue cuando fuimos a Cuba y él tenía cuatro años. Así que ya tiene siete. Fue hace mucho tiempo el bate y la pelota. Entonces él lo cuida mucho, pero ya está medio que si es cachado. Y ahora le puso que si un espadatrapo, que según él, que si es una tortuga, que si no sé qué cosa. ¡Ay, Dios mío! Bueno, estoy aquí como que corriendo los muebles, acomodarlos, porque él se pone aquí. También se acuesta acá un rato, o en el sofá, o simplemente aquí en las butacas. Y estaban disparejas. Y luego voy a acomodar bien esto por aquí y ya. Pero bueno, rapidito, ahí tengo un moñango que no cabe prácticamente en el encuadre. Ay, pero aquí me está escribiendo mi amorcito. Dice, bueno, lo que dijo el presidente ayer, que hizo, como les digo, su tercer discurso con todo este tema referente, que extendió los días no laborables en el país hasta el 11 de mayo, y que también dio instrucciones para desarrollar un plan para la abolición gradual de las restricciones y el régimen de autoaislamiento a partir del 12 de mayo. Ajá. También dijo que en Moscú habrá un desfile aéreo. Creo que es algo que le estaba diciendo cuando, en el blog de ayer, que estaban como que haciendo las prácticas y había muchos aviones y esos helicópteros y todos volando por aquí también. Así que me imagino, no sé si será en todas las ciudades de Rusia, pero aquí sí lo van a hacer el día 9 de mayo, un desfile aéreo. Entonces, pues eso mismo dijo también que en Moscú habrá un desfile aéreo en el que participarán aviones y helicópteros y que por la noche se realizarán fuegos artificiales en el centro de las ciudades del país. Así que sí, en todas las ciudades del país. Así que en cuanto al 9 de mayo, como no van a hacer el desfile normal, tradicional, van a ser como un desfile aéreo. Así que sí, básicamente como que se extendió ahora la cosa hasta el 12 de mayo. Y aquí en Kaliningrado también. Y ahora entonces, como habían dicho antes, que todos los centros comerciales, tienditas pequeñas, no alimentarias y todo ese tipo de cosas que podían abrir hoy 29, esas ya no van a abrir hasta el día 12. Pero eso es entre comillas, porque hay algunas tiendas que sí están abiertas aquí. Entonces, lo que iba a abrir el 4 de mayo aquí en Kaliningrado, que eran las peluquerías y salones de belleza, eso sí no va a abrir hasta el día 12 por el momento. Y tal vez cuando se acerque ya lo que es el 11 de mayo, sabe Dios sí, lo van a extender un poquito más. Pero como les digo, aquí sí hay algunas tiendas que están abiertas. Y Julia incluso me estaba diciendo que fue a una de... ¿Cómo se llama esta? De Esquimir. O sea, como en el mundo de los niños. Y esa tienda está abierta, pero desde hace rato. Desde hace rato esa está abierta y bueno, hoy sí abrieron entonces... Hoy no, el lunes. Abrieron las tiendas de construcción, pero hoy abrió Baucentro. Que no es simplemente construcción, sino tienen otras cosas más. Por allá anda Alejandro ahora sentado mirando la televisión. Y bueno, bajó porque estaba ahí arriba en la habitación de nosotros. Y quiere que le haga rositas de maíz, palomitas, o no sé cómo ustedes lo llaman en su país. En Cuba lo conocemos como rositas de maíz. Así que le voy a hacer esto. Fácil. Eso ya viene listo. Así que nada más ponerlo en un plato. En el microondas unos minutos y listo. Así que bueno, mis amores, sí. Ahí los actualizo de cómo estará la situación. De cuáles han sido algunas de las actualizaciones que se van a tomar por acá. Lo que son las... A ver. Los cines, restaurantes, salas de niños de juego. Eso sí está cerrado completamente. Eso sí no tiene fecha prevista por el momento ninguna. De cuándo es que lo van a abrir. Eso sí está completamente cerrado. Restaurantes y todo eso. Sí puedes pedir comida a domicilio, pero ir a un restaurante, café, café y todo eso está cerrado. La escuela. Aquí la escuela se acaba por lo general en mayo. Tienen tres meses de vacaciones. Junio, julio y agosto. Así que este año ya el curso escolar completamente perdido. O sea, sí dieron que si clases online y cosas así, pruebas también, exámenes online, pero completamente ya perdido lo que es el curso escolar este año. Vamos a ver entonces el nuevo curso escolar en septiembre. Ya que acá le toca. Ya se hizo. Y nada, dos o cinco minutos en el microondas. Así que ya. Ahora se lo voy a echar para acá un poquito. Ya. Entonces pues aquí queda bastante. Uy, qué rico huele. Ay, qué rico. Rositas de maíz. Subir ahora para hablar un rato con mi mamá. La llamé un momentico rapidito por aquí por el teléfono de la casa. Concube temprano ahora, pero ya estaba despierta. Entonces. Ay, luces. Rabia me da eso. Cuando me ponga así súper pálida. Entonces vengo a buscar mi audífono. Para ir un rato para allá arriba, acostarme en la cama. A las toras. Y hablar con ella. A ver qué me cuenta. Cookie, voy para tu cuarto. ¿Cuál? Ok. Si vas a subir, apaga el televisor y todo. Y recoge las chancleticas esas de león que tienes ahí. Por aquí ando haciendo panqueques. Se llaman Aladushki. Aquí en Rusia. Y ya hice un montón. Lo único que Alejandro se comió ya como cinco. Dios mío. Pero bueno, ya está prácticamente son las tres últimas. Aquí me quedó un poquitito de masa de mezcla. Para hacer una sola. Y él se las estaba comiendo con mermelada de albaricoque. Entonces pues si están súper ricas. De hecho, coméselas así solitarias. Están bien, bien ricas. Así que voy a hacer estas que quedan y ya. Pero se comió como seis. A él le encanta todo lo que tenga que ver con esto. Que si crepas, que si Aladushki. Bueno, así se dice en el ruso. Como ya les digo. Panqueques. Le gusta un montón. Listo. Ahora sí. Quedaron. Voy a comerme yo también dos o tres. ¡Hola a todos! A ver, ¿por dónde andas? Hola a todos. ¿Te comiste muchas Aladushki? Aladushki. 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 Porque ya son las 3 y 7. 3 y 7 de la tarde. Y yo dije, no, no, no. Arriba. A levantar este cuerpo. Porque estaba desde por la mañana con la bata de baño. Me puse a editar y a hacer cosas. Pero cuando uno está todavía, se queda todo el día a veces en pijama. O con la bata de baño. No te dan ganas de hacer más nada. Así que yo dije. Por favor, tú estás vestido con el ruso. Ok. Yo dije. A levantar este cuerpo. Y a ponernos en acción. O sea, a quitarse esa bata. Y al momento en cuanto te la quitas. Sientes y te cambias de ropa y todo. Sientes otra cosa. O sea, como con ganas de todo. Aquí llevo una chaquetica en caso de que sienta bien todo algo. Pero vamos a ver cómo está la temperatura. Así que vamos a ir un rato para allá para el patio. Esa gorra es de tu papá. Aparte, no te lo pongas para que cojas. Mira. Sol en el pelo y cosi vitamina D. No te pongas gorra. Vamos a ver qué es lo que es. Miren qué sol. Cerré la puerta. Miren. De igual manera. Le dije. No se pongan la gorra que es de tu papá. Se quitó aquella que era de camuflaje. Y cogió a esta negra. Pero de igual. Es de Nicolai. Que de hecho estoy esperando a que venga. Estoy preocupada. Porque él ya vino de trabajo desde hace rato. Pero entrando. Estacionando el carro. Como que tuvo un fallo. Un falleteo. Y se fue para el centro ahora. Para el centro de. A ver qué es lo que tiene el carro. Para el centro de Nissan. A ver qué es lo que tiene. Pero estoy súper. Estaba preocupada. Miren. Miren qué lindo ya está todo esto por aquí. Bueno sí. Muy lindo y muy hermoso. Pero ya después hay que ponerse manos a la obra. Y sacar toda esta hierba. Que no tiene nada que hacer ahí. Y por acá también. Así que imagínense. Eso es un trabajo duro y sabroso. Miren lo que les dije el otro día. ¿Ven? Miren. Sí. Están haciendo. Miren. ¿Vieron lo que les dije la otra vez? Ahí van. Para el 9 de mayo se están preparando. Estaba hablando ahora con mi vecina Elena. Que está sembrando. Está sembrando cosas ahí en su patio. Hola a todos. Y salió Bonia disparando. Ay ya. Que yo lo mirara de frente. De cerca. Que no va a sentar aquí. Porque. Sí. Para tomar. Solecito. Y Bonia salió disparado ladrando. En cuanto me escuchó la voz. Digo. No te preocupes. Que yo también te voy a saludar. Celerele está bravo. Porque como yo estoy aquí. Haciendo cosas en el patio. No le presto atención ninguna. Ahí tengo estas canillas pálidas. Que va. A coger sol. Miren eso. Ay por tu vida. Sí. Muy lindo y todo. Pero. Que cojan un poquito de vitamina D natural. Aunque sea las canillas estas. Pongo así para que no me dé directamente. Tanto lo que es el sol. En la cara. Creo que tal vez ahí no les da tanto el sol a ustedes. No sé si estoy muy como a contra el uso o algo. Pero bueno. Vieron los aviones. Entonces pues están haciendo todos los ensayos. Para el 9 de mayo. Me imagino que en todas las ciudades de Rusia. Ya que fue algo que el presidente también dijo. Y antes de que lo dijera ese día. Que hizo el discurso. También ya habíamos visto aviones y todo eso. Exactamente así. Como que en caravana. 5, 3 y así no. Así que el 9 de mayo. Ya veremos cómo será la cosa. Así. Desfile aéreo. Ya veremos qué tal. Y si les decía que estaba preocupada. Porque Nicolás ya había regresado y todo del trabajo. Como ustedes saben está regresando tempranito. Pero al llegar aquí a la casa. El carro como que tuvo un fallo. Cuando puso para dar marcha atrás. Como que no iba en ningún momento. Volvía para ponerlo en D. Y tampoco. Y lo puso en parqueo. Y pues llamó urgentemente al centro Nissan. Y le dijeron que pues tenía que ir. Porque también encendió. Se encendió un bombillito ahí raro. Que por lo general nunca se enciende. Y tenía que ir para ver qué cosa es lo que tiene. Y yo estaba muerta del miedo. Porque le dije. Ay que susto. Esa es Elena con el perrito. Porque le dije. Tienes que tener mucho cuidado. Ve despacito. Despacito. Menos mal que el centro no está tan lejos. Puede salir por aquí por la avenida. Y es pura carretera. Pero está también la carretera de la orillita. Que pueden ir los autos despacito. Entonces pues despacito. Despacito. Hasta que llegó. Y me llamó inmediatamente. Le dije. En cuanto llegue me llama. Porque estoy en un puro nervio. Entonces me imagino que ya lo arreglarán allí. Y ya después regresará. Si será. Si sea. Si es algo tal vez serio. Dejará el carro allí. Y vendrá un tal. Si algo. No sé. Pero bueno. Por el momento está allá. Ya ha pasado como una hora de eso. Algunos de ustedes me estaban diciendo. El nombre. De las florecitas amarillas. Estas que Alejandro siempre me está regalando. Dime mi ángel. A ver. Espérate que. Si viro por allá. Me da mucho el sol en la cara. Uno. Dos. Tres. Ay que lindo. Ay que es eso. Ay que es eso. Se mira lo que te quiero regalar. ¿De qué es esto? Ni yo mismo sé. ¿Eso de dónde es de allí? Sí. ¿Eso crece al lado de las florecitas amarillas? Sí. ¡Da! A ver. Ay. Ahí está Elena llamándole. Alejandro ven y regálale estas flores a tu mamá. Y le va a dar creo que unos tulipanes. Ay Dios mío la vecina. Le va a dar unos tulipanes. Lien. Gracias. 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 Miren que lindo. Nadie está aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está aquí? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué es esto? Bueno. Gracias. Gracias. Yo diciéndole muchas gracias A ver, dame acá, esto también Qué lindos están Amarillos, rojos y aquel Así como medio moraditos A ver Sí, los estoy oliendo Dice que huelan, el amarillo que huele súper rico No sé si por allá los pueden ver Esos que están allí, tiene un montón de tulipanes Ellas siempre sembrados ahí en esa parte Y ya cuando es este tiempo se le ponen hermosos Ahí le estaba diciendo gracias a Elena Por los tulipanes que están lindísimos Y súper grandes, diciéndole guau que grandes los tienes Ya, ella siempre tiene un montón Ahí en su casa, miren aquí está al lado Digo que salga y corre un rato O sea por aquí, que salga y corre o sea en el patio O que juegue para allá para su arenero Pero no, él quiere estar aquí al ladito mío Y lo bueno es que no hace bien todo y ni nada Qué delicia, así que estamos aquí Ay Dios mío, ayer casi lloré No, casi no, ayer lloriqué porque me puse A buscar por internet ahí en la computadora Y eso, abrí todas las páginas más o menos De bebé y cosas así, ¿no? Que son tiendas que hay aquí Yo dije las páginas, o sea tiendas online Pero de tiendas físicas que hay aquí Pero que tienen su página y todo Y puedes hacer el pedido online y esas cosas Entonces estaba mirando la ropita de bebé Mirando así más o menos para tener una idea De las diferentes opciones que hay así De cunas, cochecitos y todo eso En diferentes tiendas Y también los precios, muy importante Entonces, pero sobre todo lo que más así me volvió loca Y lloriqué fue con la ropita Mirando yo la ropita de bebé Ay Dios mío, ustedes saben que cada vez que yo voy a comprarle ropa a Alejandro Y eso, siempre O sea, los que me siguen de antes saben que me quedo boba Mirando las cosas de niña Y ahora que Dios me dio esta bendición enorme Todavía no he tenido el privilegio de comprarle Ni un par de medias porque no se puede salir Sí, tal vez lo puedo ya ir haciendo Si quiero por internet y eso Y que lo traigan acá a la casa Pero mi sueño es ir y ver Y tocar y palpar Y ver con mis ojos como es que se ven las cosas realmente Porque una cosa es por fotos Y otra cosa es en la vida real O sea, hay que estar claro Pero bueno, todavía tenemos tiempo Lo de la ropita y eso Eso en un día Como decimos en Cuba En un día eso se mata rápido Porque en un día eso se puede comprar Y además, los tres primeros meses Este, no se ve O sea, cuando están así bien bebecitos No hay que comprar esa exageración de cosas ni nada Porque crecen muy rápido Y se le quedan muchas cosas Alejandro se le quedaron muchísimas Muchísimas cosas también Así que Algunas cositas Ya veremos Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo para eso Pero eso es lo que más deseo en la vida Entonces pues me puse a lloriquear Mirando todas esas cositas Las batitas Los brillos Los vuelos Las flores Todo eso Ay Dios mío Qué emoción Qué cosa Y hoy Porque como me pongo por Instagram Están mirando también Todo ese tipo de cosas Y ideas de cómo decorar así el cuarto Y todo Y me pongo a guardar Lo que son fotitos De ideas y cosas Entonces cuando uno se pone a buscar Tantas cosas Tantas veces Lo mismo Instagram automáticamente Te recomienda Que si diferentes páginas Te lo pone como en publicidad Y hoy me salió Un conjunto Que yo me quedé loca Inmediatamente lo guardé Porque aquí cuando ya te dan de alta En el hospital Al niño O a la niña Tienen que vestirlo bien bonito Y envolverlo como en un sobrecito Se le llama así Cambierte Como un sobre Pero debajo del sobrecito Tienes ropa bonita Y todo Donde se le hace Que sea una sesión de fotos Cuando ya Van a salir del hospital El papá es el que lo recibe Se lo entregan al papá Es un momentico Bien bonito Entonces en todo ese trayecto Se hace una sesión de fotos Y todo Y Qué lindo ese conjunto Yo me quedé loca Yo me quedé Yo dije Qué cosa más bella Qué cosa más bella Dios mío Qué cosa más bella Yo lo guardé Lo guardé así en las fotos Porque es de una tienda Específicamente De aquí en Kaliningrado Que recuerdo perfectamente Que en esa tienda Le compraba yo muchas cosas Alejandro Cuando apenas nació Y yo dije No Yo ese conjunto Lo tengo que pedir Yo lo tengo que pedir Antes que la gente Lo empiece a comprar Y se acabe Es que está hermoso Lo tiene todo La batita El body La batita Que sí Unas mediecitas Así como tipo zapatitos La cintita Un lazo Y lo que es el sobre Qué bello Pero qué bello Qué bello Qué bello para niña Ay Dios mío Yo me volví loca Hoy cuando yo vi eso Si Nicolai me acaba de llamar Ahora que Ahora mi mítico Ya se sentó en el carro Y ya viene para acá Para la casa Ya arreglaron lo que tenía Gracias a Dios Si se lo tengo que decir En español Estoy perdida Porque en nombres Y temas Y cositas así de carro Para que ustedes vean Lo poco que sé Lo sé en ruso Porque comencé a manejar aquí Y todo eso Pues comencé aquí Así que pues Hay algunos nombres Y cosas y palabras De pieza Y esto y aquello Y aquello Que me lo sé en ruso Y en español Estoy furrita Entonces pues más o menos Me explicó lo que era Ahora que me llamó Por teléfono Y que gracias a Dios Lo cambiaron Y que bueno Ya debería estar todo bien Y funcionar todo bien Así que ya viene para acá Para la casa Dime Voy Entonces digo Estamos aquí en el patio Sentados Que el día está buenísimo Y no hace viento ni nada Y sea así Espérenme Que ya voy para allá Y como eso es ahí mismo En cinco minutos Y al estar aquí Ya gracias a Dios Miren qué bonito está El árbol de peras Guau Qué cantidad de flores Dios mío Miren qué bello Qué bonito E incluso todavía tienen No sé si lo pueden ver así Esas negritas Que son peras Del año pasado Vamos a ver Si este año da peras Vamos a ver Puras florecitas amarillas Por todo el patio Que algunos de ustedes Me estaban diciendo Que en su país La utilizan Para poner las personas Que ya fallecieron Otros me dijeron Que lo utilizan Para ensaladas Para comérselas No sé Aquí nunca he visto Que se utilice Este tipo de florecitas Para comer Ni tampoco Para ponerle A personas Que ya fallecieron Pero sí Tenemos todo el patio Lleno de florecitas amarillas Aquí ya llegó Y el agua El carro de paso También Por aquí anda Alguien de chef En el día de hoy ¿Verdad? Dice que hoy en la mañana Apenas estaban nadando Todavía Y que ya ahora Los está friendo Pero sí Por aquí ya hice Unos cuantos Miren Así le quedaron Y aquí está friendo Los otros ¿Es mojada? ¿Es mojada? Sí Sí Solo un poco Y aquí está Y aquí está Y aquí está ¿Tú quieres, Ail? Sí ¿Y yo? No sé Yo quiero aquí No piensas que te voy a dejar ganar Sí, qué bueno Ay, ay, ay Esperate Y yo escribiendo Con la zurda Ni que fuera zurda Yo Me ganaste No me había dado cuenta Eso por estar grabando Y no atendiendo el juego Y mis preciosos Con esta vista Me despido Ya son las 9 de la noche Miren qué bonito se ve todo La cámara aclara Un poquitito Pero todavía no está súper oscuro Ustedes saben que Ya cuando se acerca esta temporada Sí Primavera, verano Oscurece muy tarde Casi a las 10 y media 11 Es que ya es de noche Pero sí Está preciosa la vista Así que les deseo Un fin de semana espectacular Para cuando ya vean este blog Gracias de todo corazón A cada uno de ustedes Siempre por el apoyo Que me brindan por acá Me fascina cómo se ve Eso de allá De los vecinos De aquella casa Y creo que alguien Me estaba diciendo Que qué cosa es eso No sé Si les voy a decir el nombre Y así es como se llama Invernadero O algo así No sé exactamente Si estoy equivocada Rectifiquenme en los comentarios Pero este de acá El más pequeño Es de nuestra vecina Elena Y por lo general Allí ella siembra pepinos Adentro de eso Siembra pepinos Para que se den bastante bien Y que los pajaritos Y los bichos No los estén No lo malogren No se los comen De aquellos vecinos Pues no sé No sé Pero siempre lo tienen Con esa luz Rosa, florescente Muy muy bonita Así que nada Les deseo Un fin de semana maravilloso Los quiero mucho Y les mando un beso enorme